Evis Antonio Munguía Padilla, de 19 años, es originario del departamento de Comayagua en el municipio de San Antonio en Honduras y sueña con convertirse en futbolista. Viajó a México con la caravana migrante, no con el fin de llegar a Estados Unidos como la mayoría, sino con destino a Guadalajara, con la esperanza de hacer pruebas para pertenecer al equipo de sus amores, el Atlas. Evis juega fútbol desde los ocho años y le gustaría ser el próximo Chucky Lozano, su héroe, para sacar de la pobreza a su madre y a sus dos hermanos menores. En su país se dedica a entrenar todas las tardes después de trabajar en una pequeña parcela que cultiva a su madre para mantener a su familia. Con solo dos mudas de ropa en una mochila y sin llevar una sola moneda en la bolsa, el joven hondureño, quien terminó segundo de secundaria, dejó su hogar sin avisarle a su madre y está dispuesto a vivir la travesía con la que busca que su sueño se haga realidad. ¡Suscríbete al canal!